Hola amigos que tal, hoy empieza The Bombay Cry 2, bueno la última misión de Lucía por ese siglo, la decimosegunda Cargando Precaución, este juego contiene escenas de belleza y salidas físicas Cargando 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 ¡Gracias! 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 Misión 12 El protector escala el rascacilos creyendo en su propia razón de existir El protector sube en rascacilos creyendo en su propia razón para existencia Guía postal para los protectores, capítulo 11, cláusula 3 ¡Gracias! 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 Ya, el saludo de ese primer nivel, ahora vamos a un segundo. vamos a ver el mapa no ah 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 No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no vamos aquí y sigamos esto no me gusta y y y y y ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!